Quiero que escuches atentamente Lo que te digo en mi canción Porque cantando humildemente Voy a entregarte el corazón Si todavía me estás queriendo A ver si escuchas esta canción Porque en sus versos y melodía Está la historia de nuestro amor Porque en sus versos y melodía Está la historia de nuestro amor Hoy vuelvo a ti porque quiero besar tus labios nuevamente Quiero estrechar con desesperación Tu cuerpo entre mis brazos Te besaré si lo permites Tú te besaré en la boca Y ese beso de amor Será la inspiración de mi nueva canción Hoy vuelvo a ti porque quiero besar tus labios nuevamente Quiero estrechar con desesperación Tu cuerpo entre mis brazos Te besaré si lo permites Tú te besaré en la boca Y ese beso de amor Será la inspiración de mi nueva canción Hoy vuelvo a ti porque quiero besar tus labios nuevamente Quiero estrechar con desesperación Tu cuerpo entre mis brazos Y ese beso de amor Y ese beso de amor Será la inspiración de mi nueva canción Hoy vuelvo a ti porque quiero besar tus labios nuevamente Quiero estrechar con desesperación Tu cuerpo entre mis brazos Te besaré si lo permites Tú te besaré en la boca Y ese beso de amor Será la inspiración de mi nueva canción Tu cuerpo entre mis brazos nuevamente 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 Tu cuerpo entre mis brazos nuevamente